Hola, hola familia y amigos vamos a preparar una carne roja con pasta Aquí tengo ya el agua hirviendo Es noodles Es noodles y voy a prender esta luz porque pueden mirar más Voy a apagar el abanico porque hace mucho ruido Y ya tengo la carne aquí dorada Son pedazos un poco grandes No se si los pueden mirar pero son pedazos un poco grandes Los dore con aceite, con la misma grasa que trae la carne Le quito toda la grasa y doro la grasa y la misma grasita que queda ahí Es lo que le, lo que le, con eso doro la carne Y pues voy a cocinar estos sopas Porque va a ir acompañado con esa sopa Ok Entonces voy a moler el chile Porque eso lleva chile rojo Aquí tengo el chile rojo ya cocido Y voy a molerlo Voy a hacer ruido en el nutribuller Porque yo lo voy a moler en el nutribuller Me parece más práctico que la licuadora Y mucho más fácil Y esto ya está tomando el agua Ok Entonces ahora le voy a echar el chile Y al chile Lo que es este Le voy a poner Tres Como cuatro clavos de olor Uno, dos, tres, cuatro Cuatro clavitos de olor Y estos son siete chiles guajillos Y le voy a poner Dos Hojas de laurel Eso es para que le de sabor Y pues voy a hacer ruido Le voy a poner También un poco de sal Porque la carne tiene sal Pero no tanta Tiene un poquito de sal Entonces voy a hacer ruido Ahorita que voy a moler esto Bájenle a su volumen del teléfono Ahorita que voy a poner y ya está listo pues lo voy a echar ya en la carne esta la carne ya está doradita ya está lista ya solamente para que le ponga el chile me gusta el Nutribullet porque casi no desperdician chile huele super bien miren esto es todo lo que queda de la piel del chile y esto da el olor de los clavos y del laurel y ahora ya no me voy a dejar que hierva eso voy a ver si tengo la tapadera grande aquí porque a veces no las tengo aquí no creo que las tengo aquí la tengo en otro lugar no tengo la tapa aquí pero igual va a hervir ok entonces voy a chequear la sopa la sopa solamente tiene no se les dije tiene sal y tiene aceite y pues esta no me voy a dejar que se cocine ok y ya ok y pues esto se llama la sopa se llama egg noodles este este déjenme les enseño aquí el nombre a ver si lo pueden mirar pero si se llama egg noodles y esto se pone la sopa esa se pone en el plato y esto va a ir arriba Cuando ya saquen la, cuando ya este lista la pasta esta, esto lo pueden hacer con espagueti también, si no quieren utilizar esto, se utiliza espagueti. Y esto si esta como muy aguadito, igual lo pueden poner un poquito de maicena para que espese un poquito, y pues esto yo no lo voy a probar verdad, porque es carne roja y yo no como carne roja, pero esta bien rico, antes yo lo comía pero ya no lo tomo. Y pues en lo que se cocina esto, yo quiero mandar saludos a mis hijos, a mis hijos y a mis hijas, quiero decirles que los amo con todo mi corazón, que no va a haber otra madre que los quiera igual que yo, los amo mucho, a todos. Y también quiero decir a la gente que esta pasando por malos momentos, pues que se agarran de la mano de Dios, que Dios es el unico que nos da fortaleza para pasar los momentos dificiles, y el no nos deja nunca, y solo el sabe porque hace las cosas, eso es para la gente que esta pasando momentos dificiles en su vida, para la gente que tiene muchos problemas matrimoniales, no permitan que la cosa mala se metan sus hogares, porque a veces cometemos ese error, en lugar de acercarnos a Diosito, nos alejamos mas de Dios, y es donde el enemigo ataca mas, no se les olvide. ¿Por qué? Freí primero la carne, porque esto me va a tardar mucho en lo que pico la carne, corto la carne, ¿verdad? En lo que la adoro, eso que me tarda bastante tiempo, y así pues, tardo menos. Esto debería estar tapado, pero pues no traje la tapa, la tapa está pegada, que ya tengo más trastes, pero pues así lo voy a dejar. Esto tiene, la carne esta yo le puse, como les dije, esta tiene pimienta, tiene sal, tiene jengibre, y tiene un poquitito de ajo en polvo. Eso es todo lo que tiene la carne cuando la estabas dorando, eso es lo que le puse, y lo que le va a dar el sabor es el clavo de olor y el laurel. Lo más que si no lo tapan, ya saben que va a ser un tiradero esto. El juguito de la carne sirve para que esté jugoso cuando se están comiendo con su sopa, con su pasta. Ya está perfecta, no la pueden dejar que se recosa, porque si no después va a estar muy aguadita y no se va a romper fácilmente. Y lo más que esté blandita, pero no recocida. O al final, pues como ustedes las gustan, no como a mí me gusta. Y pues ya le voy a tirar el agua a la sopa. Ahora ocupo otro colador. Lo sacan del colador y ahí mismo lo vuelven a echar en el mismo sartén, si quieren o si no en otro. Le ponen aceite de olivo, aunque se cocinó con aceite, igual se puede seguir pegando, ¿verdad? Entonces le ponen más aceite de oliva, además el aceite de oliva no les hace daño. Y le ponen pimienta, pimienta a su gusto. No le voy a poner pimienta fresca, pero igual pueden poner la de las que ustedes tengan. Y la revuelven. Se ven, está bien sencilla la receta. Bueno, para mí todo es sencillo. Cuando a la persona le gusta cocinar, todo es sencillo. Simplemente es de tener los ingredientes. Y pues esto ya está. ¿Cómo sé que ya está? Pues porque ya está cocinado. Lo voy a quitar de la mezcla. Y ahora lo voy a servir. Esto nomás van a poner su pasta aquí en el plato. Es una camita de pasta. Así es como lo van a servir. Y aquí arriba le van a poner su carnita. Les digo, le pueden a poner, si lo quieren más espeso, le pueden poner un poquito de maicena. Si no tienen maicena, le pueden poner unas galletas saladas. Quien sabe espesar la comida, la salsa, lo que sea, saben que estoy diciendo. Porque se puede espesar hasta con un pedazo de tortilla, de maíz. Eso que, pues este es el platillo. Y créanme que está bien rico. Bien rico. Cuando yo lo comía, a mí me gustaba bastante. Este es el plato de hoy. Dejen la limpio aquí porque se chorreó un poquito. Ok. Este es el plato. Espero que les guste. Que lo hagan. Que se suscriban a mi canal. Que denle like o dislike. Y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Chao. Hasta otro video más. Chao.